PESCADOR Pescador, Cristo te hizo pescador, indícanos donde encontrarlo, para ser con él, felices como tú. Voy navegando sin timón, en mar abierto me abandona la razón. Apenas si sobrevivo como un niño perdido, busco algo que no haya en mi interior. Más de repente llegas tú, en tu palabra, el paro de la blanca luz. Llevame al puerto seguro, donde hay un futuro, donde exista un cielo más azul. Tu palabra es la esperanza, que buscamos tantas almas. PESCADOR 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 Más de repente llegas tú, en tu palabra, el paro de la blanca luz. PESCADOR 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 PESCADOR